Hemos tratado de responder desde el primer momento, estando cerca de los presidentes de comuna y de los intendentes de cada uno de los departamentos. Llevamos invertidos aproximadamente unos 600 millones de pesos ya en lo que va del año en reparar daños producidos por la emergencia o en colaborar con intendentes, con presidentes de comuna, con organizaciones del sector productivo para ir paliando los efectos de las intensas precipitaciones y de las tormentas que hemos tenido en estos seis meses. Sabemos obviamente que con eso no es suficiente, por eso hemos puesto un plan mucho más importante que pasa fundamentalmente por un trabajo conjunto con municipios y comunas de toda la provincia. Hoy estamos poniendo en marcha lo que habíamos anunciado durante el discurso de la legislatura del primero de mayo, es decir, un plan de asistencia a todas las autoridades locales con un trabajo conjunto con las organizaciones del sector productivo para priorizar en cada zona y en cada lugar las obras más importantes y con una asistencia económica que después el ingeniero Garibay va a informar con más precisión. Pero hemos tomado la decisión de inmediatamente estar al lado de todas las autoridades locales, presidentes de comuna, intendentes, para que puedan rápidamente ponerse en marcha y reparar toda la red de caminos secundarios en sus jurisdicciones. Y por supuesto sabíamos que esto no lo iban a poder hacer solos. De la misma forma también entendemos que las exigencias para las autoridades locales han sido muchas durante estos días y van a ser muchas en los próximos meses. Además tenemos ya próximo el pago de aguinaldos, que es una sobreexigencia para todos los gobiernos, pero también para los gobiernos locales. Por eso hemos tomado la decisión de poner al día durante el mes de junio la totalidad de las deudas pendientes en concepto de partidas de obras menores con todos los municipios y comunas de la provincia, incluyendo los pedidos gestionados, los proyectos gestionados para las obras menores del año 2016. O sea que vamos a hacer un esfuerzo económico adicional de la provincia para normalizar y regularizar al día la totalidad de los proyectos pendientes 2014, 2015 y 2016 para todos los municipios. De tal manera que estos recursos les sirvan para realizar obras en sus localidades que tienen que ver con reparación de calles, reparación de calzadas, de pavimentos, de enripiados y que también les sirva obviamente para disponer de más recursos a la hora de atender las distintas demandas que van a tener durante estos días.